buenas y bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Hogwarts Legacy que en esta ocasión va a ser mi opinión al respecto del Hogwarts Legacy a ver qué opinión yo del Hogwarts Legacy el Hogwarts Legacy es una figura está muy bien para la gente pienso que joven nostalgia nostálgicos y demás a un tío que no conoce la saga Harry Potter que bueno le puede gustar la magia sí también está bien pero para un tío que digas tú joven me tengo que centrar en la historia me quiero centrar yo creo que para la gente que es exigente no le va a gustar nada el Hogwarts se le da así le va a parecer guay entretenido despacito tranquilo no va a estar mal no no es que le vaya a decir no vas a decir tú guau vaya basura de juego no tío o sea la nostalgia puede entonces te va a gustar es un juegazo la mecánica de combate me gusta bastante el final contra Ramrock me parece escaso pero me gustan las tres fases que tiene más que nada las tres fases las dos primeras fases son iguales luego la tercera pues cambia un poco tienes que ver un poquito la dinámica y demás del juego pero sí me parece un juego muy buen muy bien hecho muy disfrutable muy hecho para los niños eso sí él si hubiera salido este juego hace 10 y 12 10 12 13 años habría sido un juegazo de la hostia hay que necesitar con las cosas ahora yo opino que la historia es escasa por el rollo de que tienes cuatro casos cada casa debería de ser diferente no que sólo la de Hufflepuff sea diferente si no la griffin no debería ser diferente revinclo también debería ser diferente es lice diferente más Hufflepuff debería de ser diferente el único que tiene así significativo Hufflepuff es que vas a Azkaban punto tienes que buscar un cuadro y pongo más no hay más otra cosa que quiero destacar es que la bala de Hufflepuff lo aprendes o técnicamente se aprende después de la historia a no ser que estés jugando el juego con todos los desafíos con los logros con todo se desbloquea se desbloquea al final del juego o sea me parece incoherente o sea que tengas que hacer mazo de cosas para para tener un nivel para luego la bala de la hora cuando la bala de la hora lo deberías de aprender justamente en la fase final del juego para poder utilizarlo por ejemplo contra Rannrock o por ejemplo los secuaces que deberían haber aparecido al final de tu aventura en Hogwarts o casos así luego terminas el juego que yo lo he terminado al nivel 25 y otra cosa que tengo que ponerle una pega es que el necesito nivel 28 para el abada que da ahora necesito el 34 para la copa de las casas o sea la pescadilla que se mueve que se muerde la cola tengo que hacer mazo de misiones secundarias o mazo de misiones en el mapa mazo de pruebas de Merlin en el mapa para poder tener la copa y así a grandes rasgos creo que ya estoy no me parece mal juego pero es eso que yo lo noto más nostálgico y demás pero bueno me gusta mucho el vuelo en escobas me gusta pasa que deberían mejorar un poco ese vuelo y deberían de mejorar ese ese vuelo de hipócrifo y y ya y bueno las mejoras me parece una absoluta barbaridad creo que era la primera mejora de escoba 1000 luego 4000 y luego la siguiente creo que no la llegué a hacer que y luego he estado viendo que era así de 1500 cosas así me va a ver un poco porque porque para alguien que se quiera centrar en la historia principal un poquito a las secundarias no le da el dinero tiene que hacer varios trucos como como ir capturando animales y vendiéndolos y demás y eso ya te quita tiempo entonces o investigando mucho el castillo y demás pero por lo general es un juego de 10 para nostalgia de 8 como jugabilidad de 5 para alguien que no le gusta básicamente pues eso ha sido mi opinión si te ha gustado mi opinión y ya está pulgarcito arriba dale like suscríbete comparte y comenta en las redes sociales que te ha parecido esta opinión del Hogwarts Legacy nos vamos a ver en más juegos así que nos vemos muy muy pronto con más juegos y más opiniones de este juego o de varios de estos juegos básicamente nada más que decir este juego es increíble muy bueno sin ninguna pega así que con esto yo creo que nos podemos ir despidiendo así que hasta la próxima opinión de próximos videojuegos chao